Bueno, pues buenas noches a todos y todas las presentes en la noche de hoy. Le damos la más grata bienvenida a nuestra tercera conferencia de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Grado de Administración Pública. Queremos darles la bienvenida a todos los presentes, pero en especial a nuestro conferenciante en el día de hoy, el doctor Arturo Mazol de Ya, también a las distintas organizaciones que han apoyado esta iniciativa, como lo han sido la Sociedad Ecoambiental, Huerto UPR, UPR Verde y la Federación de Estudiantes de Trabajo Social. También damos agradecimientos al decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, que nos ha apoyado esta iniciativa, nos ha brindado el espacio, y esta conferencia, como las dos anteriores, se está grabando para guardarlas para nuestro archivo. Damos agradecimientos al encargado de esto, el señor Ovidio Torres, y también a distintos estudiantes, un grupo de estudiantes que vino de nuestra escuela, que fue parte también de nuestra pasada conferencia. Antes de empezar con la conferencia per se, quisiéramos darle la bienvenida a Mía Sara, que va a estar recitando un poema para empezar esta actividad. Y a brendarle. ¿Qué ala? Después de depender de mis pies, de hidratar cada paso con guayaba, había olvidado la existencia de la ciudad con cemento. Después de sobrevivir hablando de frente, preguntando nombres, recordé que el niño necesita lo que se le enseñe a necesitar. Después de respirar cada tronco, cada lucha erguida, resistida a dejar de existir, no quería regresar a Oriente. No quería regresar a la rutina que me obliga al consumo de petróleo. A matar las horas en vez de vivirlas, porque lo único que me puede pertenecer, me lo intercambian por dinero. Siento creer no haber retornado al tiempo robado, en el que sentarse en la mesa y mirarse a los ojos es un lujo. Ahora vamos con Brenda. Buenas noches. Lo que somos. Somos libertad plena. Somos entes cambiantes. Somos lo que somos y morimos viviendo. Somos sueños. Realidades hechas arboledas. Cementales galopando en su hábitat natural. Somos la conquista de los amaneceres. Somos lo que somos. Fogata hecha cenizas. Aves fénix. Estrellas fugaces en el infinito. Somos tic-tac. Somos Big Bang. Porciones de júbilo. Alegría hecha cuerpos. Riqueza de aventuras. Buenas noches. Damos las gracias a Mia Sara y a Brenda Liz por sus poemas. Como mencioné, este es la tercera conferencia del ciclo de conferencias organizado por la Asociación de Estudiantes de la Escuela Grado de Administración Pública. Este ciclo de conferencias tiene como metas analizar cómo las organizaciones sin fines de lucro contribuyen a propiciar un clima apto para el desarrollo de una mejor sociedad. También dará a conocer ejecutorias, estructuras, retos y oportunidades de las distintas organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico que atiendan diversos temas específicos y a distintas poblaciones. Y esto dará el chance para hablar sobre sus motivaciones principales, sus retos, cómo se organizan, con qué poblaciones trabajan, cómo se financian, las áreas de oportunidad y ejemplos concretos de cómo aportan al país y al desarrollo de nuevas políticas públicas. En esta tercera conferencia tenemos al doctor Arturo Mazol de Ya, director de Casa Pueblo, organización que trabaja con temas dirigidos al desarrollo de políticas públicas concernientes al medio ambiente. En el día de hoy vamos a estar discutiendo qué es Casa Pueblo, distintas estrategias de trabajo con comunidades, trabajo que ha realizado Casa Pueblo y un intento de política pública que ha sido exitoso, como es el bosque modelo. El doctor Arturo Mazol de Ya, es natural de adjuntas, cursó sus estudios subgraduados en la UPR en Humacao y sus estudios graduados en la Universidad de Michigan State, en el área de microbiología y ecología microbiana. Actualmente es profesor del Departamento de Biología del Residente Universitario de Mayagüez de la UPR, ha sido reconocido por distintas organizaciones, por el ámbito académico y en su organización, por la EPA, la National Science Foundation, la Junta de Educación Superior en Puerto Rico, entre otras entidades. Así que sin más preámbulos, quisiéramos recibir al doctor Arturo Mazol de Ya en la conferencia del día de hoy. Gracias. 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 Mire, buenas noches. Es para mí un orgullo estar con ustedes en la noche de hoy. Agradezco la invitación y que pudiéramos darle para adelante y para atrás y cuadrar una fecha para poder compartir con ustedes. Es la primera conferencia que doy, que me dan tantas asignaciones y tantas tareas. Así que espero poder cumplir con las expectativas de la organización. Mire, yo soy de adjuntas, como decía el compañero, soy hijo de Tinti y Alexis, de Tinti de Yaya y Alexis Mazol. Soy de adjuntas de escuelas públicas. Y allá hace, si usted tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de ir adjuntas, es importante que sepa quiénes somos. Nosotros somos una organización de base comunitaria, de autogestión comunitaria, que hemos podido reconstruir una casa como si fuera una metáfora de transformar un país que necesita ser reconstruido. Con trabajo voluntario, con nuestro propio esfuerzo. Tenemos una escuela de música, tenemos una escuela de arte, un mariposario donde los estudiantes, los visitantes pueden ver el ciclo completo de las mariposas y apreciar el rol de los depredadores, las plantas hospederas, las plantas de néctar. El vuelo de las mariposas, promovemos la autosuficiencia energética y romper la cultura de dependencia de la adicción al petróleo, al gas natural, al carbón, todos que provocan una huella ecológica y provocan la quema de estos combustibles, calentamiento global. Así que promovemos la independencia energética del país, promovemos que podamos romper esa dependencia que esclaviza nuestro país, que representa cerca de 3 mil millones de dólares al año, que hay que pagar exclusivamente en combustible y cuando usted tiene un país en crisis, ¿por qué no abrazar el sol, por qué no abrazar las aguas, por qué no abrazar el viento, la biomasa y producir energía de otra manera? Pues mire, Casapueblo opera con energía solar desde 1999 y venimos impulsando estas iniciativas. También preguntaban sobre el financiamiento, promovemos voz propia y para usted tener voz propia, agenda propia, para ser libre usted tiene que tener su propia economía. Y nosotros procesamos Café Madre Isla para generar los ingresos que sostienen y que viabilizan nuestras diferentes iniciativas. Esta economía se suma al trabajo voluntario, se suma a donaciones, aportaciones y otros proyectos económicos que tiene nuestra casa. Madre Isla, como Eugenio María de Hostos se refería a nuestra patria, en lugar de la madre patria, España, ya estábamos definidos como pueblo y nos referíamos a la madre Isla y esa es la que nosotros atesoramos. Puede ir a Casapueblo, los sábados estamos procesando el café, la tostada, el molido, el envase se hace los sábados en Casapueblo. Hemos necesitado, hemos rebasado, verdad, que otros hablen por nosotros, así que hemos tenido, podido establecer un proceso de comunicación directa con el pueblo y para eso tenemos nuestra propia radio comunitaria, la radio 10-20, que usted también la puede accesar a través de TuneIn Radio o lo puede hacer a través de internet y sí, tenemos nuestro propio vehículo de comunicación. Nacimos de la protesta, de la protesta que defiende, ese es nuestro origen y es que en los años 60 el país enfrentó un proceso de exploración e identificación de depósitos de cobre, oro y plata y había un consenso entre los diferentes partidos del país sobre la minería como una opción para el desarrollo económico de nuestro pueblo. Uno no le importaba explotarlas en la colonia, otros querían vender la estadidad con las minas y otros pensaban que podíamos sostener la independencia con la explotación minera. Y es que en esos entonces, bueno, pues los asuntos ambientales no eran bandera en la discusión de asuntos del país. En la zona central, en lo que está en rojo, se identificaron cerca de, en esa zona entre Adjunta, Sutuá, Dolares y Ayuya, se identificaron 17 depósitos ricos en cobre, oro y plata y por la naturaleza geológica del mineral, la única forma de extracción es lo que se conoce como minería a cielo abierto, es muy, muy invasiva, se generan muchos desperdicios, la huella ecológica es terrible y esa era la propuesta para crear empleos y salir de la crisis económica de los 80 y ese era el titular, vamos a crear empleos, vamos a desarrollar el país con la minería y ante esa realidad, pues decidimos estudiar primero qué era la minería, a ver si eso en realidad nos convenía y definitivamente es una buena propuesta si usted es minero y se va a hacer rico del cobre, oro y plata, pero si usted vive allí, podrá rápido saber que estos yacimientos de una milla de diámetro por 2.000 pies de profundidad son incompatibles con las aguas, con la biodiversidad, con el paisaje, con la agricultura, con vivir en tranquilidad, con tener armonía con el paisaje, con proteger las aguas que necesitamos para la agricultura, la industria, para nuestro propio consumo, por lo tanto asumimos una estrategia de comunicar y oponernos a la minería y después de ir por todos los barrios de nuestro pueblo orientando a nuestras comunidades de que era importante oponerse a la minería, una persona llegó a la plaza a protestar en el 1981 y ese que está ahí es porque llegó tarde, se supone que estaba en la tarima, ahora trabaja en la radio nuestra, el locutor principal, Osvaldo Santiago y rápido, después de esto la mitad del grupo se fue y la otra mitad decidió entonces pensar qué hacer y era evidente que con la ciencia y el conocimiento y la destrucción que provocaba la minería, comunicar eso no era suficiente, había que juntar la ciencia con la cultura y promover la participación de la comunidad y esto se convirtió en nuestra ecuación social de desarrollo sustentable para alcanzar la felicidad, ciencia, cultura y comunidad y lo va a ver vez tras vez en cada protocolo de lo que hace Casa Pueblo en lo cotidiano. de muchos en la tarima, ahora desarrollamos el concierto patria adentro, ya no eran los científicos, eran los trovadores cantándole a los ríos, a las aguas, afirmando lo que queremos defender y proteger. Es decir que en lugar de oponernos a la minería estábamos diciéndole sí a las aguas, sí al bosque, sí a la gente, sí a nuestra cultura y de pronto la tarima estaba llena de músicos y los que bailan y abajo estaban los papás y las mamás y habían policías y mucho carpeteo también porque esto es en los 80, esto era cuando cualquiera que propusiera algo en contra del gobierno, de los intereses económicos, pues le llamaban comunista, macheteros, terrorista y quizá habían macheteros y comunistas, no sé, pero había mucha gente, había mucha gente que lo ideológico había que rebasarlo, no es que si somos azules o rojos o de izquierda o derecha, estábamos hablando de la integridad territorial donde vivimos todos. Así que 15 años más tarde pudimos derrotar la propuesta de la minería cuando se legisló y aquí viene el primer cambio en política pública, se aprobó una ley que prohíbe minería a cielo abierto en el país, eso se da después de muchos años de lucha. Y eso no es garantía, pero es un cambio, verdad, en la visión del país y de la plaza desocupada. 15 años más tarde ya había un pueblo que entendía el mensaje y que abrazaba la importancia de defender ese espacio y celebrábamos el centenario de la bandera puertorriqueña y de ahí evolucionamos a proponer alternativas pero asumiendo la responsabilidad de las mismas. Propusimos la creación de un bosque donde pretendían explotar las minas y eso fue en el 95, inmediatamente que se pasa la ley en contra de las minas, tres meses más tarde estamos promoviendo que se designe un bosque. No había designación de bosque desde 50 años atrás, los americanos los habían designado todos a principios de la invasión y cuando se designaron esas áreas forestales apenas alcanzaba un 3% de la superficie del país y estaban pensando en la población de aquel entonces, cuáles eran las necesidades de agua de la población y en función a eso pues las áreas protegidas porque los bosques son los productores de agua. Así que en el 96 se logra otra gran victoria usando ciencia, cultura y comunidad. La misma lucha de la minería tuvimos que hacerla para activar este protocolo, y lograr un bosque un año más tarde. Después de la designación del bosque del pueblo se designó tres picachos, se designó el bosque cerrillo, el bosque urbano de San Patricio y de pronto se abrió una ventana, una ventana para que otras áreas naturales fueran reconocidas y protegidas. Todas esas áreas que virtualmente casi duplican el porciento de áreas protegidas, todas esas otras áreas fueron por iniciativas comunitarias quienes le propusieron al gobierno y ese es otro cambio en política pública. Pero otro cambio en política pública es que cuando usted tiene las tierras del Estado se supone que el gobierno es el que las maneja y el que debe protegerlas, pero el gobierno no tiene dinero, no tiene la voluntad. Es más, en donde está el bosque del pueblo endosaban la minería. Entonces, ¿cómo le íbamos a entregar el manejo de las áreas que habíamos salvado de la minería al propio gobierno? Entonces, nosotros propusimos, impulsamos y logramos el manejo comunitario. Y por primera vez, una comunidad es el custodio de las tierras del Estado y quien decide y desarrolla y potencia la conservación de ese espacio. Ese es un modelo que diversifica las estrategias de conservación. No es reemplazar al Departamento de Recursos Naturales, ellos tienen responsabilidades, son importantes. Hay modelos privados, hay modelos de fideicomiso de conservación. Aquí estamos diversificando, incluyendo una estrategia adicional de conservación, que es donde la gente se apodera del espacio, usa la ciencia y el conocimiento para proteger y cumplir la responsabilidad del manejo de ese lugar. Por eso, y muchas cosas más, en el año 2002, Alexis Masó recibe la distinción internacional en tema de ambiente más grande que usted pueda lograr, que es el premio Goldman, es el equivalente a un premio Nobel del Ambiente. Y ya, ya lo local comenzaba a trascender a lo internacional. En ese espacio, donde uno está haciendo, construyendo y tiene escuelas de música y quiere agricultura y quiere turismo ecológico y visitaciones, de pronto regresan otras amenazas y tenemos que siempre tener el derecho a protestar cuando hay que defender esos espacios y esos asuntos que nos dan vida. Nosotros nos dedicamos a hacer autogestión comunitaria, así nos definimos. Pero cuando usted viene con una propuesta como esta, de construir una tubería por toda la cordillera central, impactando 31 especies en peligro de extinción, miles de cuerdas de áreas forestales, 234 cuerpos de agua y usted propone ir de una esquina a la otra con una de las programaciones de infraestructura más absurda, en una instalación que no puede suplir técnicamente combustible a través del tubo, un tubo inviable. Cuando usted se topa con un proyecto como este, que en lugar de abaratar los costos energéticos, hubiese aumentado la deuda de la autoridad por más de 500 millones de dólares más, que no podía cumplir su propósito, pues se puede imaginar que el costo de la luz sería aún más grave en el día de hoy. Así que, nuevamente, al protocolo de ciencia, cultura y comunidad, organizamos una comisión técnica y científica y del saque en nuestra primera conferencia de prensa desde la montaña. Allí mismo salimos a marchar por las calles de adjuntas y el titular de la estrella es Raja en el gasoducto. Eso es arrancando en la lucha para defender nuevamente los bosques, las aguas y la seguridad de la gente. Igual que Casapueblo asumió responsabilidad, comunidades en Utuado, en Arecibo, en Toabaja, en Cataño, muchos sectores profesionales, estudiantes de diferentes partes del país cerraron filas, asumieron postura y defendieron el territorio nacional. Hubo que comunicar de muchas formas porque el gobierno no quería entender, no quería transar, no quería resolver. El poderse hacer escuchar, el poderse hacer escuchar fue fundamental porque la lucha en contra del gasoducto tuvo que enfrentar el chantaje del gobierno a la gente de que le iba a bajar la factura. Enfrentó 20 millones de dólares en una campaña mediática, anuncios en todos los periódicos, en los canales. Y entonces cuando usted no tiene dinero, usted tiene que hacer gestión y comunicarla para que un país pueda entender. Y al final las encuestas, más del 70% del país, un año después de una minoría oponerse al gasoducto, en menos de un año ya un 70% de la población del país, en esas encuestas del Nuevo Día, en las encuestas de UAPA, ya lo documentaban. hubo en estas batallas, igual que la minería, hay desbalances de poder, desbalances de poder. El gobierno de Puerto Rico de aquel entonces invertía millones de dólares en cabilderos, más de 2.5 millones de dólares en cabilderos en Washington y cuando estaba muy próximo a conseguir el permiso para la construcción del gasoducto, pues tocó hacer otras cosas, como ir a Casa Blanca a reclamar nuestro derecho a proteger nuestro espacio y avisarle al país que de ser necesario la defensa de la patria geográfica, de las tierras, las aguas, nuestros bosques, nuestra biodiversidad y la seguridad de la gente, tendría que escalar, como escaló en Vieques, o sea, actos de desobediencia civil, porque si en última instancia se trata de asuntos de vida, pues había que ir también preparando un país a protegerse en otras esferas. Así que allí estuvimos, este es Carlos de León, estudiante egresado de Mayagüez, David Galarza del grupo de Nueva York en contra del gasoducto, la solidaridad de la diáspora puertorriqueña, se hizo sentir y organizaron muchos eventos allá. El uso de las redes sociales se convirtió en una de las herramientas de comunicación con los periodistas, con el congresista Luis Gutiérrez, que estuvo muy de cerca en esta lucha, y artistas como Calle 13, también estuvo Cultura Profética, y mientras aquellos pautaban con la con el dinero del pueblo de Puerto Rico, anuncios para vendernos el gasoducto como si fuera una Coca-Cola, nosotros con la lucha, con la gestión, con la credibilidad, con el compromiso, con el convencimiento de que lo hacíamos en defensa del bienestar colectivo, nos íbamos ganando las portadas de los principales periódicos del país. Y eso canceló 20 millones de dólares en propaganda de aquel gobierno. Y marchamos, porque había que juntarnos como pueblo, y ya no fue uno. En la primera marcha fueron 10 mil adjuntas, el primero de mayo fueron 30 mil, esto es en la entrada en Casa Pueblo hasta allá, hasta la salida. Y mientras le decíamos al gobierno que ya lo habíamos decidido, que no iba el gasoducto, estábamos afirmando constantemente lo que es la integridad territorial de nuestro espacio para el disfrute de todos. Y finalmente pudimos sepultar la vía verde. De ahí nacen nuevas propuestas que asumen responsabilidades. Y fíjese, fíjese, este es Puerto Rico. Y si usted mira la mitad este, va a ver este, mucho rojo, es de esparrama urbano, carretera, centros comerciales, muchas cosas, sesgos y cosas de esas por ahí, desparramadas. Cuando aquí llueve un poquito, de pronto aquí hay inundaciones, porque no hay bosques que amortiguan el efecto de las lluvias. Cuando llueve poco, de pronto no llovió por dos meses, están avisándole en Carraízo que tengan cuidado porque se están vaciando los abastos de agua. Ah, porque están tapados, están sedimentados. Y entonces cuando usted mira esta mitad del país, aquí tenemos muchos problemas de mal planificación, mal desarrollo. Cuando usted mira la mitad oeste del país, la cobertura forestal muestra síntomas de recuperación, de una actividad agrícola en el pasado que deforestó, de monocultivos de café, caña, tabaco. Y aunque tenemos muchos problemas de mala planificación también, aquí están las cuencas principales que van al norte, al oeste, río Culebrina, río Grande de Añaco, nacen aquí en Adjuntas, los ríos que van hacia el sur. Y entonces cuando usted ve esta cobertura, y usted dice, y apenas tiene un 7% del área en este momento protegida, entonces tienen que surgir propuestas que protejan la zona. Mire, del 1960 al 1995, son cuántos años, 35, amenazados por la minería. Del 2009 al 2012, amenazado por el gasoducto toda esta zona. De pronto usted ve esto, verde todavía, en lugar de tener 17 rotos de depósitos de cobre, oro y plata, nosotros tenemos bosques, tenemos agua y tenemos vida. ¿Y sabe por qué? Porque el país defendió sus tierras. No fue el gobierno, no fueron las leyes, fue la gente. Y esa es la diferencia que tiene a esa mitad del país, dándole esperanza de vida a un pueblo. Y en el 2002, ante esa realidad de tener una área protegida muy limitada, proponemos que a través de la adquisición de terrenos de alto valor ecológico, podamos ir añadiendo nuevas tierras. Y se propone la ley 3023, esto es en el 2002, en el 2004 se logra esta ley, que establece el fondo, un fondo que se alimentó con 25 millones de dólares inicialmente de los arbitrios del aceite usado, y se alimenta anualmente con 5 millones aproximadamente para adquirir tierras. Y de ahí hay un poten para comprar tierras de alto valor ecológico y protegerlas a perpetuidad. Esa es otra estrategia. No tenemos suficientes fondos, así que no podemos comprar todo lo que uno quiere, pero de ahí se adquirió Tres Picachos, de ahí se adquirió el Bosque de la Olimpia, de ahí se adquirió tierras en el corredor, zonas en el Carso. ¿Desde dónde salieron el dinero para adquirir terrenos? De una legislación que impulsó Casa Pueblo y que se logró un tiempo después. Así que, desde el punto de vista de cambios de política pública, ley prohibiendo minería, nuevas unidades forestales, el manejo comunitario, la ley de corredores biológicos que pretende establecer rutas, avenidas, que igual que nos conecta a nosotros con Ponce y Adjuntas a través de carreteras, que la biodiversidad tenga los mismos espacios, las mismas avenidas, de ir de un bosque a otro, conceptualmente hablando. Esa ley de corredores biológicos participaron muchos sectores del país y se logró en el 99, y el Fondo de Adquisición de Terrenos de Alto Valor Ecológico. Estos son algunos antecedentes. Utilizando un acercamiento científico de análisis de cuenca hidrográfica y de cobertura forestal, en el año 2004 proponemos un plan de conservación para adjuntas y municipios adyacentes. Es un plan, se creó el Distrito de Conservación con la Junta de Planes del país, que reconoce esta región por su alto valor ecológico y se establecen los primeros corredores biológicos entre Guilarte, la Olimpia, Bosque del Pueblo, el Bosque de Tres Picachos y el Bosque de Toro Negro. Cinco bosques se unían a través de este corredor biológico. Y esta, y toda esta historia de cómo la, desde la minería, que fue cuando nos organizamos y comenzamos de la protesta a las propuestas como esta, de pronto, la comunidad internacional, y este es el Instituto Internacional de Economía y Desarrollo con base en Londres, de la Unión Europea, dice, oiga, nosotros queremos hacer un estudio de casos en inglés y en español para compartirlos con el mundo entero. Y trabajamos en la redacción de esta publicación, y en el 2006 se lanza esta publicación en la ciudad de San José, en Costa Rica. Y cuando estamos lanzando el libro, alguien del público se para y dice, oiga, ustedes lo que están haciendo es Bosque Modelo. Y de pronto que nosotros éramos los de las minas, y después nos decían los de Casa Pueblo, después nos decían que éramos los del café, y después nos decían que son los de las radios, y nos decían que éramos los del Bosque del Pueblo. De pronto ahora nos hablaban del Bosque Modelo, como otra cosa nueva. Y ahí lo escuchamos, y es que hay una iniciativa internacional que se conoce como Bosque Modelo, son gestiones a nivel de paisaje, donde las áreas protegidas es uno de los elementos para el desarrollo socioeconómico del lugar, son herramientas para conservar y para enfrentar la pobreza de los pueblos. Y nos dijeron, mire, usted tiene un Bosque Modelo allí, usted tiene gestión territorial, donde están tratando de juntar, aunque hay conflictos, de dirimir controversias, a veces si el gobierno no quiere entender, pues hay que marchar, pero de que nos sentamos y estábamos dispuestos a dialogar con los sectores, siempre ha sido así nuestra postura. y nos invitaron a la reunión en Bolivia, en Santa Cruz. Después de Costa Rica, tres meses más tarde, estábamos en Santa Cruz, y nos dicen, mire, este es el Bosque Modelo, esta es una iniciativa donde están todos los estados, son países, son representantes de países, países y sectores del Bosque Modelo, que usualmente son representados por sectores comunitarios. De pronto yo digo, mire, nosotros queremos ser Bosque Modelo, ¿cómo nos incorporamos? Ah, no, tienen que incorporar al país. Sin preguntarle a nadie, sin llamar a Puerto Rico, ni preguntarle a los americanos, ni al Departamento de Estado aquí, en esa misma reunión, les digo, mire, aquí hay una solicitud oficial para que incluyan a Puerto Rico, nosotros tenemos una aspiración del área del plan de conservación de adjuntas y municipios adyacentes, es que pretendemos nosotros proponer como Bosque Modelo, y nos incorporaron. Hubo conflicto porque Chile y Argentina, dicen, ¿y dónde está el gobierno? Y dicen, si ellos están en Puerto Rico, después hablamos con ellos. Pero ahí nos incorporan, y sale una propuesta de Bosque Modelo, que era traducir ese logro del 2004 de adjunta del plan de conservación, y un año más tarde, en Honduras, vamos con los representantes del Departamento de Recursos Naturales, habíamos identificado a alguien que lo convencimos de que esto era una buena iniciativa, y vamos a Honduras, y allí se incorpora, no solamente a Puerto Rico, sino al Bosque Modelo en las tierras adjuntas. El Bosque Modelo en las tierras adjuntas, como le llamaban a esa región, adjuntas antes al municipio de Coamo, pero nosotros decimos adjuntas, adscritas al municipio de adjuntas. Y ahí iniciamos en el 2007, esta iniciativa de Bosque Modelo, que está en todos estos países, Latinoamérica, Iberoamericanos, hay redes en el Mediterráneo, en África, en Europa, en Canadá, nosotros somos de la red iberoamericana, y desde ahí venimos manejando esto. Estos son programas, que de hecho el gobierno de Chile tiene programas de Bosque Modelo bajo su Departamento de Recursos Naturales, su equivalente. Y Argentina tiene lo mismo, tiene programas de este tema. Sin embargo, del Bosque Modelo de las tierras adjuntas a lo que hoy es una realidad, que es el Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico, es una propuesta que trabajamos desde el 2012 para acá, donde más allá de la zona de la cordillera central, decidimos estudiar la cobertura forestal y establecer, identificar lo que es nuestra verdadera infraestructura verde, donde nacen las aguas, donde están todas las zonas de vida del país representadas, menos el bosque lluvioso que está en una esquinita en el Yunque, pero todas las zonas de vida donde nacen las aguas con la iniciativa, con el concepto de cuenca, y se establecen estos corredores desde Maricau hasta Huánica, y se identifican estas diferentes áreas como áreas importantes, donde el 90% de las tierras están en manos privadas. Entonces, si usted reconoce que las tierras de alto valor ecológico, que producen las aguas que abastecen a más de 2 millones de personas, el gobierno no tiene chavos para comprarlas, no tiene los recursos para manejarlas, la única forma en que usted puede proteger esa región es con la gente, y el Bosque Modelo es un bosque con gente, con la gente, y esa es la propuesta de ahí nacen las aguas importantísimas, que no solamente son para tomar, son para recreación, la gente se divierte y vaya arriba, son limpias, son puras, son importantes, y no son 100 mil, son 400 mil cuerdas y están todas las zonas de vida, y en el 2012, entonces se establece por orden ejecutiva un comité multisectorial para trabajar, para trabajar una traducción de este concepto a política pública formal del país. Y ahí estaban representantes de los caborrojeños Pro Salud y Ambiente, ahí estaban los protectores de Yauco, los protectores de Cuenca, ahí estaba el grupo Vereda, ahí estaba Casapueblo, por supuesto, y ahí estaba el jefe de agricultura, la jefa de agricultura, la jefa de recursos naturales, jefe de planificación, la de turismo, y ¿sabe quién mandaba allí? En ese comité multisectorial, lo mandábamos nosotros, y nosotros diseñamos, en colaboración, comenzamos a trabajar, a darle instrucciones a los jefes de agencias, a trabajar con la comunidad, para traducir esto en un proyecto de ley, cobró vida propia, es el producto de ese esfuerzo, donde están los ayudantes de jefes de agencias, son realmente los que hacen el trabajo. Allí tuvimos a Libia Rodríguez, del Caño Martín Peña, y ella, y el proyecto Enlace del Caño Martín Peña, se convirtió en el modelo que abraza Bosque Modelo, es el referente, se reconoce el área geográfica, el gobierno tiene que asignar fondos y recursos que la gente parea con trabajo voluntario y con otras actividades, establece un fideicomiso para que los fondos puedan ser manejados, guardados y potenciados para una sostenibilidad económica, y crea una pequeña oficina, igual que la compañía, la corporación Enlace, la oficina de Bosque Modelo, y todo inspirado en el Caño Martín Peña, así que a ellos le estamos muy agradecidos, lo aprendimos en la marcha, el proyecto se enriquece con las experiencias exitosas de otros en este país, y ahí viene un histórico soplo de vida y hablamos del Bosque Modelo como el bosque de gente, que no es lo natural nada más, somos nosotros, y lo presentamos antes de llevárselo a la fortaleza y antes de llevárselo a la Capitolio y a los legisladores, hicimos una asamblea en Casa Puebla y se lo presentamos al país primero, el producto de ese comité multisectorial, y allí estuvimos y lo presentamos, y de ahí un mes más tarde en octubre se le entrega a la fortaleza, aquí está el anteproyecto de ley que crea el Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico, no hicieron nada, y hubo que ir, y decirle, mire, usted tiene este proyecto allí, que es un proyecto de desarrollo económico para el país, no pueden legislar para los bonistas nada más, hay que legislar para el país, no es quitarle los beneficios a los maestros, para eso se ponen de acuerdo en una noche, oiga, ¿qué vamos a hacer con el país? Y tuvimos que insistir y insistir, y cuando finalmente llega la legislatura, ahí la subcultura legislativa, en lugar de fortalecer la medida, ahí salieron los que querían descarrilar el proceso, en enero, y pasó febrero, y pasó marzo, usted puede creer que a las vistas públicas no nos invitan a nosotros como los proponentes del Bosque Modelo a deponer, él dice, entonces, usted tiene que hacer otras cosas y se hace escuchar de otras maneras, y a algunas personas pues no les gustaba, decía que uno era un malcriado, pero había que decirlas y defender, ¿verdad?, el proyecto, porque es una nueva visión de desarrollo para la región, ya no podemos esperar que venga alguien a decirnos que vamos a explotar minas en el futuro, no podemos esperar que alguien venga a decirnos vamos a hacer un gasoducto por allí para el desarrollo económico de quién, pasan un tubo, ¿cómo desarrollan la región con eso? Si lo que hacen es fragmentar las fincas, presentar un riesgo, dañar las aguas, no, nosotros le vamos a decir, y la ley de Bosque Modelo lo que hace es establecer, le da instrucciones al gobierno de lo que tiene que hacer, usted va a crear una oficina de Bosque Modelo, la ley de Bosque Modelo no le dice a Casapueblo que hacer, no le dice a la universidad que hacer, le dice al gobierno que tú vas a hacer, y eso es un cambio de paradigma, le dice nosotros vamos a hacer una gobernanza y tú eres importante, pero tú eres uno más y te vas a sentar en una mesa entre iguales con todos los sectores. Y yo sé que hay gente que a veces se sentía un poco amenazado, pero el proyecto de Bosque Modelo es cómo gobernar al gobierno. Hasta el final del día, así lo puedes resumir, cómo gobernar al gobierno. Porque esto es un gobierno ingobernable y no me refiero a esta administración, me refiero en concepto general. A un paso, esto salió el domingo, este es el lunes el 3, el lunes 3 de noviembre finalmente se convirtió en ley y es el primer Bosque Modelo por ley, designado por ley en el mundo entero. Y ahí trabajó este comité multisectorial y yo quiero reconocer a Alexis Dragón y específicamente el biogeógrafo que desde el 2004 está haciendo análisis del lugar para identificar lo que debería ser reconocido y protegido desde el punto de vista de pensar en la diversidad, de pensar en las aguas y en otras actividades. Es un bosque modelo sin precedentes, estos son los del directorio de la red iberoamericana, los mensajes de Chile, de Perú, de Ecuador, de República Dominicana, de Cuba, de Guatemala, que hemos estado recibiendo de grupos que llevan procesos de bosque modelo en sus respectivos países. Cuando se ven ante el espejo del país saben que les da fortaleza a sus procesos también y aún Puerto Rico como un estado colonial que depende de otros, desde aquí nace una legislación que se convierte en un precedente y que se convierte en un ejemplo y una aportación a países libres de Latinoamérica y del mundo entero de cómo en Puerto Rico estamos desarrollando herramientas para atender cambio climático haciendo. En el proceso pues hubo agresiones más allá del carpeteo, tenemos carpetas y eso pero ya el carpeteo no es así, ahora lo hacen de otra manera. Pero hay agresiones, le pegaron fuego al bosque del pueblo en medio del proceso y la discusión de bosque modelo, allí crearon una huella ecológica grande, este es el patrimonio nuestro, pensaba que le hacían daño a los mazolos o a cazapuelos y dice, mire usted le está haciendo daño al país, este es nuestro bosque. Así que esa fue la tragedia pero inmediatamente al mismo día de la indignación pasamos a la propuesta a construir. Hay que indignarse, ¿verdad? Hay que tener energías para eso pero que hay que tener esfuerza para levantarse de las crisis, ciencia, cultura y comunidad. Organizamos una respuesta de qué hacer, construir veredas para en futuros incendios contenerlos, acceso para poder reforestar. Se decidió establecer un acueducto, se comenzó a investigar el suelo, la microbiología del suelo para ver cuáles eran las consecuencias del incendio y de pronto hicimos la brigada más grande que ha visto el país de reforestación donde cerca de mil personas sembraron más de mil árboles en un día en un esfuerzo de sanar acompañados con la cultura, con la música en este caso del maestro José Antonio López, estuvo también José Noguera, la música siempre acompañando a quien iba a trabajar y a sembrar. Y todos los árboles, el 100% de los árboles, todos donados por la gente. De los viveros de recursos naturales no apareció ni un solo árbol. Del Fideicomiso de Conservación donaron árboles, del vivero de la Fundación Luis Muñoz Marín donaron 500 árboles, gente donó, llevó cítrico y otro dijo mire yo tengo este zapote, le voy a dar 50 árboles de zapote, mamey. Y entonces de pronto dijimos mire vamos a reforestar con árboles nativos pero vamos a reforestar con guineo, con calabaza, que el bosque nos produzca alimento también y eventualmente esa zona agrícola va a despuntar nuevamente como un bosque pero que nos produzca alimento y mire sembramos bambúas, bambúas, estructural, no es cualquier bambúa, es bambúa para construcción, pensando en recursos madereros, productos forestales, cultivar bambúa, hay mucha construcción que se hace con ese material y ahora la Escuela de Arquitectura de Ponce de la Católica con quienes trabajamos y ahora esperamos desarrollar proyectos de colaboración con el taller comunitario de arquitectura de la IUPI, pues ahora podemos pensar en otros materiales, en otras construcciones, en productos forestales, en construir y crecer con lo que tenemos porque aquí todo el mundo quiere salir de la crisis con lo que no tenemos y que vengan las soluciones de afuera, la propuesta nuestra es que salga la solución de nosotros mismos, así que ahí estábamos sembrando patria y cuando uno siembra patria para sanar un área somos también solidarios, se sembró un árbol en honor a Oscar López Rivera, la solidaridad es parte de lo que nos alimenta en esa siembra recibimos mucha solidaridad y la reforestación y la sanación fue producto de la solidaridad y de esa solidaridad se comparte y por eso pues estamos también reclamando la escarcelación de Oscar López Rivera. Hemos estado en Vieques llevamos 15 años haciendo estudios investigación científica denunciando crímenes ambientales como tener las lagunas conectadas al mar hemos estudiado la vegetación flora y fauna fuimos y llevamos un sistema de energía solar solidaridad con el primer campamento de desobediencia civil para que se pudieran alumbrar con luz propia igual que Casapueblo. Esa es parte de esa trayectoria recibimos el premio solidaridad entre otras cosas por ser solidarios que nos premien por ser lo que hacemos pues está chévere ¿verdad? Pero le agradecemos a la Miranda Foundation ¿verdad? ese gran gesto. Y de ahí al Bosque Modelo Nacional esa área protegida propone una mesa multisectorial que es el verdadero corazón del Bosque Modelo donde se pueden sentar todas las partes y cuando usted sienta partes diferentes va a haber conflictos y va a haber diferentes visiones pero vamos a resolverlas en donde podemos acordar temas de educación de empresas de agricultura donde nos podemos poner de acuerdo para movernos hacia la sustentabilidad pues mire en el caso nuestro de agricultura y solidaridad en Casapueblo tenemos agricultura tenemos sistemas hidropónicos los niños trabajan allí lo usamos para educación hemos trabajado en el cafetal ayudando al recogido uno de los grandes problemas del cafetal fue la llegada de un insecto la broca que se come al café en el recinto de Mayagüez yo soy microbiólogo aislamos un hongo que sabemos que en Colombia en Centroamérica Cuba lo usan como enemigo natural de la broca bueno pues lo cultivamos se lo hicimos llegar a los agricultores entonces ya lo podían utilizar y el grano se brocaba pero se protegía la semilla moría antes por el efecto del hongo y aquí usted tiene el hongo un cultivo natural que ya estaba en las partes aéreas y podía ayudar como una herramienta de control biológico y atenuar un poco el daño por el daño por el por este insecto entonces hay que levantar respuestas modelo queremos agricultura ecológica ah sí son muy lindos que sea armoniosos con la salud bueno pues ¿cómo lo hacemos? pues hay que trabajar hay que usar el conocimiento hay que desarrollar herramientas respuestas para poder movernos en esta dirección en educación pues mira queremos insertar las áreas naturales al problema de educación que vive el país y en lugar de las escuelas del siglo del siglo XVIII quizás podría uno llamarle a las que tienen aquí que operan con petróleo que son insustentables que lo que han hecho es endeudar más al país y ahora estamos en quiebra perdón pero es que es un asunto que molesta ¿verdad? porque crecemos con lo que no tenemos y nos endeudamos como por cosas que debemos pensar diferentes la propuesta nuestra es insertar las áreas naturales como bosques escuelas con salones al aire libre esto lo diseñó la escuela de arquitectura de Ponce ganó premio en Puebla allá en México recientemente y entonces usted desarrolla un currículo de ciencia y matemática duro pero va a ser aprendizaje a través de la observación y usted va a ver las lecciones que le da el bosque y después usted dice esas lecciones yo las quiero para desarrollo sustentable en mi lugar y reconocen el rol de las plantas cuando miden la temperatura se da cuenta que debajo de los árboles la temperatura es 5 grados menos que donde está el sol eso usted lo sabe porque usted se va a la sombra nosotros lo medimos usamos el método científico y entonces usted dice ah los árboles nos enfrían el espacio cuando hace un balance de calor de todo el bosque modelo el bosque modelo enfría el equivalente a 200 mil aires acondicionados de 12 mil BTU puestos prendidos todo el día ese es el equivalente de enfriamiento de esa cobertura forestal mira hay otro servicio ecológico que nos da el bosque además de producir agua y de pronto usted dice pero mire yo y como se traduce esto en mi casa ah pues yo tengo que proteger mis árboles en mi comunidad porque esa sombra enfría mi casa y requiere menos energía oiga y que tal techos verdes podremos diseñar si mire techos verdes oiga y como podemos simular el doser del bosque pues ponga paneles fotovoltaicos que intercepten la radiación solar que prevengan que ese calor entra al edificio produce energía está simulando el doser nos movemos hacia desarrollo sustentable de donde se adquieren las lecciones del bosque escuela a la olimpia y ahí están los salones y los grupos y el primer día los papás preocupados porque los niños llegaron con los tenis embachados entonces era su preocupación era que los tenis estaban enfangados pero eso pronto se superó y tenemos diferentes experiencias curriculares allí así que este nuestro bosque opera con energía hidroeléctrica la fuerza del agua y hay un módulo de energía renovable con ingenieros de recinto de Mayagüez y allí con el agua nosotros no le debemos ni una gota a la autoridad de acueductos alcantarillados ni la autoridad de energía eléctrica todas las escuelas penalizan al país porque no pagan luz y eso se le pasa a la gente pues mire aquí no le vamos a pagar luz a nadie porque la vamos a generar de manera sustentable así que hay lecciones dentro del bosque escuela de cómo dirigirnos entonces a respuestas para el desarrollo sostenible así que energías renovables nos alimenta en salones que no son tradicionales damos cursos universitarios dos créditos fue este con el profesor Larry Forney de la Universidad de Idaho dimos uno de música latinoamericana de un crédito con el doctor José López durante Semana Santa cursos residenciales en tres horas treinta horas contactos con exámenes y todo y usted tiene una educación diferente el otro renglón es turismo pues mire el turismo ecológico se va a hacer los atributos de los atributos naturales así que usted no puede desarrollar y comprometer los atributos naturales tiene que protegerlo hace sentido ¿no? y ahí hay rutas de turismo arqueológico y entonces usted puede pensar en el bosque modelo con la ruta de los bosques la ruta de los ríos las rutas arqueológicas las rutas gastronómicas las rutas de hospedería entonces usted puede pensar en una plataforma geográfica para potenciar otras actividades de eso se trata el bosque y el empresarismo que es el último renglón queremos desarrollar empresas pero no es solamente irse a cortar hierba con un machete ¿verdad? no queremos usar tecnología para movernos hacia la sustentabilidad y trabajando en el recinto de Mayagüez hace dos años fuimos al recinto porque el alumbrado público del país los más de medio millón de postes consumen cerca de un millón de barriles de petróleo al año hay que quemar para prender los postes noche tras noche un millón equivale a cerca de 100 a 112 millones de dólares hay que pagar pero ni los municipios ni carretera paga así que eso va a la sustentabilidad por combustible eso se lo pasan a todos ustedes a todos nosotros cerca de 9 dólares al mes es por concepto de alumbrado público si usted divide 100 millones entre un millón de abonados más o menos entonces fuimos allá con una propuesta de modernizar el alumbrado del país oye no podemos diseñar un alumbrado que sea más eficiente pues mire diseñamos un alumbrado con tecnología LED que en lugar de el lugar de de ser diseñado fuera construido fuera que consuma 100 200 vatios que genera una huella de contaminación lumínica muy grande que se funden cada rato que operar un poste al año nos cuesta cerca de 164 dólares no sé si usted se había hecho esa pregunta multiplique por dos cuando lo dejan prendido todo el día por cada poste hay más de 550 mil poste así que fuimos al recinto de Mayagüey y dijimos mire podremos trabajar una contestación a este problema un renglón podremos atender un asunto energético el gobierno sigue con leyes y leyes y no trae ninguna propuesta puntual concreta para bajar la luz pues mire diseñamos lo que le llamamos el poste riqueño que es una tarjeta si no es un poste chino no es canadiense ni es americano es un poste riqueño y este poste riqueño es porque es diseñado por nosotros mismos ingenieros ingeniería eléctrica ingeniería mecánica ingeniería en computador ingeniería industrial hay una comunidad de ingenieros trabajando en este proyecto utilizando tecnología LED en lugar de 200 consume 33 vatios 83% menos 83% menos caro 83% menos petróleo reducimos la huella ecológica usando tecnología dura hasta 20 años en lugar de 164 dólares al año si usted tiene esa bombilla prendida son 28 entonces usted dice el país hay que alumbrarlo eso es responsabilidad nuestra pero coño póngame tecnología avanzada para poder lograr el propósito alumbrar el país y que le haga justicia al bolsillo y a la gente así que este es un proyecto que genera riqueza empleo que usa nuestro conocimiento ya se instaló el primer poste riqueño del Casa Pueblo el 20 de diciembre vamos a hacer un fiestón en adjunta porque vamos a cambiar la entrada del municipio de adjunta con el poste riqueño estamos trabajando con la autoridad de energía eléctrica con los unionados con los industriales con la academia con las universidades con todos queremos hacer un junte utilizar esta oportunidad este espacio para darle una lección al país de cómo atender sus problemas cómo resolverlos usando nuestro propio conocimiento con voluntad y marcar una navidad diferente así que no son 33 son 34 vencemos porque luchamos si usted no lucha usted no va a vencer y cuando usted vence usted es feliz porque la vida es lucha toda si usted lucha usted va a triunfar así que ese es cazapueblo para el país esos son mis papás son los fundadores que le han dado cuerpo, alma y vida al país para proteger y defender esa región Tinti de allá y Alexis Masol y bueno aquí la forma en que se pueden comunicar con nosotros muchas gracias ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas alzan la mano yo voy de ustedes y les doy el micrófono Buenas noches me gustaría preguntar cómo logran ustedes quizás tener los recursos para administrar este proyecto que es bastante ambicioso pero me imagino que tiene que haber gente trabajando como que más horas o no solamente me imagino que se puede suplir con voluntariado ¿cómo hacen ustedes para sostener las operaciones de todos estos proyectos? Bueno el bosque modelo se va a nutrir del esfuerzo de diferentes sectores y los agricultores pues tendrán que desarrollar sus propuestas pero en la medida que los agricultores por ejemplo tengan un café a sombra responsable con el país se le agrega un valor al café un valor social así que usted puede tener marca bosque modelo y ayudar a esos agricultores usted puede combinar la agricultura con la visitación y ya hay ya hay haciendas que están trabajando con habitaciones para que la gente vaya en turismo agroecológico en el caso de lo que yo presenté así que bosque modelo tiene que buscar sus propias contestaciones económicas el gobierno va a hacer una aportación inicial de un millón de dólares no a casa pueblo sino a la oficina de bosque modelo para poder gerenciar y potenciar otros proyectos en el caso de casa pueblo que es el expediente ese es el expediente yo le traigo lo que hemos hecho nosotros y cuando digo nosotros no me refiero a mí me refiero a nosotros casa pueblo con toda la gente que está remando para el mismo sitio que es una comunidad más amplia que rebasa los geográficos de adjuntas aquí en San Juan hay gente en Mayagüez en Nueva York en diferentes partes que hacen su contribución y en ese sentido pues el trabajo voluntario es el pilar pero nosotros tenemos nuestro propio café y del café generamos ingresos y hay donaciones y tenemos una tienda artesanal y tenemos una radio comunitaria que vende anuncios también porque tiene que ser un proyecto económico así que en ese sentido pues llegan llegan aportaciones de diferentes vías a casa pueblo este es el expediente de casa pueblo de adjuntas mire la escuela de pronto han participado más de 6 mil se pide una donación para entrar y entonces lo que es un proyecto que hay que mantenerlo y desarrollarlo de pronto se convierte en un proyecto de turismo la gente quiere ir a ver el bosque escuela y participar y los recorridos entonces usted desarrolla un complemento económico genera riqueza también mientras está dando un servicio esas son partes de las contestaciones nuestras buenas noches siendo unos esfuerzos que han durado 34 años donde se suman tanta diversidad de personas de ideales ¿cuál ha sido la metodología o la estrategia para sumar todos esos esfuerzos y enfocarlos? porque estoy seguro que en tanto tiempo han tenido que haber han tenido que haber diferentes formas de pensar a la hora de ejecutar el proyecto o sea ¿cómo ustedes se han mantenido tan consistentes siendo un grupo tan diverso? yo digo el protocolo es la ecuación de ciencia cultura y comunidad ciencia desde el punto de vista del conocimiento poder organizarse a través del conocimiento y eso nos ha acercado nos acercó a profesores nos acercó a gente que ya tiene que tiene experiencias y entonces de pronto se activan a buscar conocimiento para resolver un asunto la cultura nos acompaña y es un agente aglutinador la cultura nos une nos da identidad nos da autoestima y con eso construimos comunidad así que en todas las instancias cuando estuvimos con la ciencia sola una persona fue a la plaza cuando transformamos esa realidad es cuando integramos esos tres elementos ciencia cultura y comunidad esa es la mejor explicación que te puedo dar del protocolo nuestro de trabajo buenas noches Luis Bodón ciencia política tengo muchas preguntas la primera que es la más cómoda cuál es la postura de Casa Pueblo en cuanto a siembra de marihuana en Puerto Rico nosotros no tenemos ninguna no nos oponemos no la favorecemos respetamos el la respetamos la la creencia y el derecho de todas las personas nosotros creemos en la biodiversidad así que institucionalmente no tenemos una postura porque ese no es el tema nuestro pero las personas que trabajan allí yo puedo tener la mía y otros nosotros creemos en la biodiversidad para hacer ropa aceite pues lo que le dé servicio y pueda potenciar desarrollo económico pues no veo por qué no pero mire hay unas discusiones verán nosotros nosotros tenemos muchos problemas como país desde el punto de vista social económico y yo no quiero que se vayan con la impresión de que nosotros tenemos contestaciones para todas no podemos manejar todos los temas somos solidarios con otras causas somos solidarios con la gente que lucha en contra del incinerador en Arecibo hemos escrito sobre este tema pero somos solidarios con la gente que está luchando hay diferentes frentes de lucha y respetamos a los que están luchando por cambiar la realidad del país y ese tema pues sí ese hay que hay que trabajarlo el de derechos humanos y para adelante han hecho algún enlace con Islas del Caribe con Islas del Caribe con Islas del Caribe tenemos a través de bosque modelo estamos trabajando directamente con los bosques modelos de la República Dominicana y también con los bosques con el bosque modelo de Cuba sí partiendo de eso de la discusión que usted trae ¿qué podemos hacer nosotros como universitarios que nos estamos preparando en distintas áreas de trabajo social de administración pública de ciencias ambientales ¿cómo podemos dirigirnos hacia ayudar a este tipo de esfuerzos o cómo podemos hacer que la universidad se envuelva más y nos envuelva más a nosotros? Pues yo pienso y eso va a tu pregunta también nosotros valoramos todas las aportaciones había gente que decía mire yo oro en la esquinita por la seguridad de ustedes y bueno pues yo no puedo quizás no creo tanto ¿verdad? pero si usted esa es su forma de aportar pues bienvenido entonces hay que darle espacio y hay diferentes formas de rezar hasta lo que aportan dar trabajo voluntario los que son solidarios pero nosotros no pedimos por nosotros nosotros entendemos que cuando usted se capacita y se prepare pues que vea en el espejo de Casa Pueblo otras posibilidades para usted desarrollar sus propias contestaciones y usted tiene que ser solidario con las luchas las victorias de Casa Pueblo y de ir de una plaza de una persona y poder decir que el centro del país no es una minería ni es un roto y está destruido es una victoria realmente de país de comunidad y para mantener eso hay que ser solidarios con otras luchas en el país así que en la medida en que uno se prepara y comienza a tener voluntad esperanza a creer en nosotros mismos el gobierno invierte en la Universidad de Puerto Rico y es el primero que no cree en lo que sale en la Universidad de Puerto Rico entonces uno tiene que ir a la Universidad de Puerto Rico y decir vamos a hacer bombillas entonces nosotros tenemos que creer en nosotros mismos y potenciar contestaciones quizás utilizando en el caso nuestro queremos invitar a utilizar la plataforma geográfica del bosque modelo para potenciar oportunidades de turismo oportunidades de empresas agroecológicas abrir mercados potenciar otras posibilidades pero yo no le tengo contestación a todos lo que le puedo decir es que si se pueden hacer cosas diferentes y que pueden tener impacto más allá de la meta inmediata nosotros nos agrada que hayan firmado la ley el 3 de noviembre pero eso no es es la trayectoria y es para donde vamos entonces si hay que celebrar y hay que sacar momentos para celebrar pero hay que buscar formas de ubicarse y pensando en que estamos en procesos de transformación de un país porque nuestro país necesita una transformación y ahí la exhortación a que se preparen para sumarse incidir de diferentes maneras en esa transformación que exige nuestro pueblo de lo contrario pues el país va en mala ruta y hay que cambiarla rafael solado de la asociación de estudiantes gracias por estar aquí de la asignación o no si yo tengo unas preguntas que a lo mejor lo motivan a usted a la otra conferencia realmente tengo muchas preguntas pero nada la primera sería ahorita tocaste el tema del gasoducto ustedes protestaron pero también propusieron la máxima propuesta de ustedes era crear el sistema de barcaza nosotros en desmembrar la propuesta del gasoducto planteamos que hay otras opciones de suplir combustible pero nosotros no favorecemos combustibles fósiles nosotros pensamos que las inversiones capitales del país tienen que ser a una transformación que rompa la dependencia de combustibles fósiles y tenemos dos propuestas puntuales una es es que esa transición a fuentes de energía renovable vayan a a que se produzca que se genere energía por los que no pagan y quien no paga el gobierno quien no paga las escuelas quien no paga bueno pues que se pongan a producir energía en los techos y empezamos a insertar energía renovable en el punto del consumo porque el argumento de la autoridad es que si usted pone una planta ya necesita los postes y que si los transformadores no están preparados empiezan a poner una traba tras otra bueno vamos a usar nuestros techos usted produce donde consume que produzcan los que no pagan y que entonces ese alivio se le pase a la gente mientras encaminamos una transición a fuentes de energía renovable lo otro es uso más eficiente de la energía y le han mandado al país a cambiar las luces entonces todo el mundo ha cambiado las luces en sus casas menos el gobierno si no lo cambiaste pues mira te diseñé una bombilla y me vas a cambiar los postes y si no los cambia nos vamos a trepar los postes y los cambiamos nosotros y esa es como verdad son asuntos en el tema energético que son propuestas pero creemos en la energía limpia y reducir esa huella ecológica de la quema de combustibles fósiles y que nos esclavizan económicamente entonces hablaste sobre el modelo del caño martín peña de esa mesa multisectorial nosotros en administración pública estamos estudiando precisamente esa forma de organización le llamamos la gobernanza democrática claro cómo funciona si nos puedes explicar un poco más en detalle ya que ustedes han estado en ese proceso adentro cómo en la realidad nosotros lo hemos estudiado en el libro pero cómo en la realidad es que funciona o se da esa dinámica con el bosque modelo en las terras juntas la repartición de las responsabilidades ha sido desigual el gobierno no ha cumplido y entonces ha recaído grandemente en Casa Pueblo ahora con el proyecto de ley se crea una estructura que queremos la participación de más sectores donde Casa Pueblo sea una dentro de todos los que estén que le interese el tema de turismo agricultura educación y empresarismo cómo va a ser esa mesa cómo va a funcionar usamos de referente el caño martín peña no sabemos va a depender de la gente cuando se sienten y empiecen a dirimir los asuntos pues de ahí saldrán las aspiraciones los proyectos que queremos desarrollar juntos la política de bosque modelo cuál va a ser la política de bosque modelo en agricultura pues va a salir de allí de los que se sienten en la mesa así que no tenemos en esta etapa no sabemos todavía va a depender de cómo evoluciona verdad de esta etapa al próximo nivel y queremos que sea lo más participativo porque entre más participativo más exitoso es el concepto de bosque modelo ya por último entrego el micrófono el proceso legislativo de impulsar esa legislación del bosque modelo que es collo y que tal vez enseñanzas para futuras ocasiones se pueden derivar de esa experiencia que ustedes tuvieron mira ese es el tema para otra conferencia cuando ustedes quieran saber todos los conflictos las cosas que no son públicas porque ahora todo es lindo ¿no? pero hubo resistencia organizada del propio gobierno saboteando el propio gobierno una mente mentalidad chiquita que que le toma mucho tiempo aprender y madurar en entender estos cambios en paradigma de cómo manejamos los recursos naturales choques pulseo ego agendas escondidas aquel que cabildió el otro que cosas que usted escucha por ahí que son desagradables que irritan y que en lugar de construir confianza de los sectores con el gobierno el desgaste lo que provoca es más desconfianza todavía del gobierno y entonces así yo puedo resumir el proyecto en lugar de haber salido fortalecido que es lo que uno aspiraría en un proceso legislativo la realidad es que sale con unos matices y unas imperfecciones provocadas introducidas no cambian y esas imperfecciones no cambian la ley la sustancia así que en esencia las conquistas comunitarias por mucho superan esos escollos que tuvimos que enfrentar así que la ley no es perfecta pero no tiene que ser perfecta porque la ley no es la acción la ley establece un punto de partida y a base de ese punto de partida es que uno construye y si esta es la ley con esta vamos a trabajar y con esta vamos a impulsar nuevos cambios y haremos nuestra propia política pública bosque modelo sobre la marcha y va a depender de quienes estén participando se va a enriquecer de la mirada de otros y no podemos que se enriquezca de la mirada de los legisladores porque ahí no está la contestación tiene que ser de la participación de sectores comprometidos con el país si tengo una pregunta en términos de de la organización más allá de un de una causa específica en la defensa de nuestros recursos ambientales y es que aquí hay que defender el ambiente en muchos casos reactivamente cuando llega alguien con un proyecto en un área de valor ecológico a veces en tierras privadas pero como el caso del corredor ecológico esas muchas tierras eran parte de la autoridad de tierra ¿cómo ves la posibilidad de crear un movimiento cuya causa sea la creación de un plan de uso de terrenos que es algo mucho más abstracto y más lejano a las comunidades pero que a la vez en términos de de proteger el ambiente nos ayudaría a largo plazo y sería para mí una causa estratégica sí eso es lo que sucede en muchas instancias es que la gente se organiza alrededor de problemas y una vez se dirime el problema se disuelven y entonces uno debe organizarse con una aspiración más allá de un asunto inmediato con una mirada más a largo plazo que enfrentar la pobreza el desarrollo va junto con el ambiente nosotros nuestro proyecto no es de ambiente nosotros es desarrollo social en el caso de de estas plataformas que sirvan de herramientas como un plan de uso de terreno tengo que decirte que la junta de planes trabaja con uno imperfecto pero es un buen plan de uso de terreno entonces debemos ponernos de acuerdo en el 80 en el 90% del plan de uso de terreno aprobarlo y bregar con lo que falte y entonces dirimimos las controversias en otros lugares así que hay un proceso que busca establecer el plan de uso de terreno que está muy adelantado y el lugar de que políticos e intereses particulares saboteen ese proceso vamos a impulsarlo a que se logre que el plan de uso de terreno no resuelve las controversias no que eso va a prevenir controversia en el futuro tampoco pero una buena herramienta y como tú lo dices un plan de uso de terreno lo deberíamos tener hace mucho tiempo así que en ese sentido nosotros hemos estado discutiendo también impulsando que ese plan de uso de terreno se logre aunque haya controversias en alguna esquina en áreas que requieran afinarse después pero eso es muy importante esa herramienta durante la discusión del bosque modelo en la agricultura en la legislatura hubo agricultores que se pusieron a la medida y quiero traer ese punto porque hasta qué medidas se ha propuesto la deshabilidad que Puerto Rico trata de de sembrar la mayor parte de su alimento posible aquí en la isla porque nosotros importamos el 70% de lo que se consume pero hasta qué punto es posible la agricultura si eso no choca con la posibilidad de conservación de áreas ecológicas mire en el tema de agricultura hubo hubo un conflicto público y fueron agricultores pero fueron inducidos por la propia secretaria de agricultura que mal informó al país sobre las aspiraciones de bosque modelo la ley en ninguna instancia prohíbe nada la ley es una herramienta para promover en la medida en que tú promuevas contestaciones más agroecológicas bueno pues son las que se quieren incentivar y en ese sentido se creó mucha confusión y se creó dudas como si el bosque modelo fuera a ir a arrancar las plantaciones y no la actividad agrícola es un atributo del lugar uno piensa en turismo pues turismo de la gente que va a recoger café y que se pueden quedar la cultura del café está muy arraigada el gobierno ha abandonado toda esa zona por décadas por eso que son bosques se han cerrado más de 2.000 fincas de café en 5 años el gobierno precisamente la inacción es la que ha provocado un deterioro en el desarrollo agrícola bosque modelo propone mire vamos a atender eso protegiendo las cuencas hidrográficas vamos a usar prácticas más agroecológicas vamos a aspirar a desarrollar una empresa yo no la dije ahí una empresa de fertilizantes biológicos de los desperdicios que generamos que es lo que limita agricultura ecológica los insumos agrícolas que sustituyan a los abonos ah bueno porque no hacemos uno con los desperdicios orgánicos de la gallinaza y desarrollamos una empresa que en lugar de pagarle 4 millones de dólares a los que venden fertilizantes entonces los invertamos en esto que genera riqueza en lugar de los postes americanos pues postes puertorriqueños en lugar de fertilizantes de allá vamos a hacerlo entonces esos atributos mira allí hay ganadería ganadería es un atributo del paisaje y se puede hacer mucho turismo asociado a la ganadería y la leche y los precios y cuánto ganan usted necesita agregarle otros valores y bosque modelo pretende eso pero algunos agricultores tenían tienen miedo miedo al cambio y ese miedo al cambio lo tienen en parte inducido por una cultura de la dependencia no del petróleo sino la dependencia de plaguicidas fertilizantes y que venga algo maravilloso que usted se lo eche al suelo para que las cosas crezcan y sabemos que podemos producir alimentos de otra manera entonces que puede ser un mercado mejor que es más propio para fincas pequeñas que es la realidad de la montaña ya no tenemos latifundios entonces en ese sentido pues hemos ido transformando ese discurso hay que atenderlo por eso eso nos requeriría una educación masiva si va a requerir que en la mesa de bosque modelo el tema de agricultura va a haber que seguirlo trabajando pero eso es un proceso si de pronto había resistencia la resistencia se acabó ya se ha ido comunicando y en la medida yo no soy agricultor pero en la medida que los agricultores agroecológicos tengan proyectos exitosos y se establezcan allí y le digan al otro mira mi hijo yo soy más feliz yo produzco más genero más riqueza en esa medida agricultura agroecológica despuntará pero le toca la respuesta a los sectores y eso lo que se abre ahora con esta herramienta es un nuevo espacio para empezar a darle visibilidad a esas políticas públicas que pretenden transformar la agricultura del país porque de lo contrario el departamento de agricultura va a seguir perpetuando su modelo del siglo pasado y ese modelo es insostenible y ese modelo compromete nuestras aguas y eso hay que hay que parte del cambio que necesita el país uno es en ese no se trata de seguridad alimentaria eso es lo que dice la secretaria seguridad alimentaria decía hoy la doctora Ives Perfecto lo que tienen los presos en la cárcel seguridad alimentaria que le dan comida por la mañana el almuerzo y la cena lo que necesita el país es soberanía alimentaria y soberanía alimentaria para usted tener soberanía usted tiene que decidir cómo se hace dónde se hace requiere planificación requiere conocimiento y requiere otros ingredientes que no es producir por producir ah no vamos a producir mucho porque todo se importa sí sí hay mucha oportunidad vamos a producir oiga pero cómo lo vamos a hacer que sea insostenible la misma cultura eléctrica del petróleo para la agricultura eso es insostenible pues vamos a hacerla de otra manera y eso es lo que pretende Bosque Modelo Incentivar es como irnos hacia una ruta alterna sí no se podría decir verdad no sé quizás soy yo sembrando un poquito de cizaña política pero no se podría decir que en realidad la idea es propulsar la agenda y remover los obstáculos del gobierno y remover los obstáculos de los intereses particulares diríamos ya en escala más macro precisamente por el bien del mismo país por el bien de las mismas comunidades pues mira yo creo que los intereses particulares son importantes también verdad que tenemos que tener intereses lo que necesitamos no es tanto remover obstáculos sino poder crear espacios donde nos podamos poner de acuerdo y empezar en esas áreas aspirar a transformarlas entonces yo prefiero como pensar más de ese lado verdad que la guerra continúa que provoca el desgaste que provoca el choque que provoca que nos polaricemos que provoca que cada cual esté por su lado y no hay que juntar los sectores esto va más allá de si somos un estado somos una república somos una colonia tenemos que manejar el país de otra manera pero lo menciono verdad más bien desde el punto de vista de vamos a tomar acción o sea vamos a tomar acción porque verdad hay una necesidad y no tanto y vamos a crear alternativas nuevas y vamos a crear propuestas y no nos vamos a quedar en la de por ejemplo decir este es el problema o quedarnos en la de esto no está funcionando sino que es como que si esto no está funcionando que vamos a hacer al respecto así que nos vamos a mover no espera el permiso no espera el entonces por ahí vamos en tratar aunque se cometan errores aunque salgan las cosas mal se fastidie después estemos trabajando intentando cambiar esa realidad si no es por aquí es por este lado si no por el otro hay que descifrarlo porque de afuera no nos van a descifrar nuestros problemas entonces tenemos que descifrar nosotros y hay que establecer ruta para poder descifrarlo y meterle mano aunque choque en ocasiones con problemas ya estamos acabando la ronda de preguntas ¿verdad? tenemos tres en turno ¿alguien más quiere? estamos acabando y quedan tres todavía quedan tres para ir cerrando y que no se sigan cogiendo turno todo agua hay agua nadie más está la compañera la compañera y el compañero con eso podemos cerrar la ronda de preguntas buenas noches primero que nada los quiero felicitar por todo el trabajo que han hecho y a nuestro país todo lo que se beneficia en el diario tengo entendido esa es mi duda que al principio el proyecto contemplaba que no que los terrenos no tuviesen uso de pesticidas y herbicidas que fueran tóxicos al igual que semillas transgénicas eso fue parte de las discusiones medulares en las vistas públicas entonces vemos ahora pues un proyecto que es ley ahora que sufrió todos esos cambios la pregunta es ahora que se aprobó ¿tienen como meta que eso se vaya transformando y que eso no llegue a ocurrir en esas tierras? mira yo quiero que el lugar sea libre de transgénicos yo pienso que debe ser libre de plaguicidas pero el proyecto de ley como les decía no va a imponer restricciones eso es lo que hacen los gobiernos ponen restricciones lo que toca es descifrar las contestaciones a ese problema y esas contestaciones lo que uno quiere es una mesa de gente que en el área ecológica y agrícola puedan proponer alternativas que sean viables para producir alimentos y alimentar el país y entonces de lo que los agricultores trabajen dentro de esta plataforma y contexto donde el atributo natural es muy importante de ahí saldrá la política pública la política pública de su sal claguicida o no yo creo que está claro bosque modelo quiere alejarse de eso quiere promover agricultura agroecológica pero como se hace eso le toca como se hace si tú le echas un químico o no bueno puede ser un químico de naturaleza orgánica y un químico de origen natural pero eso esas contestaciones a cómo hacerlo a cómo se ejecuta es en la mesa y la gente que esté trabajando el tema de agricultura pero que casa pueblo va a impulsar a que se siga defendiendo nosotros estamos impulsando modelos agroecológicos en el bosque escuela en el bosque escuela hay más de 50 productos de valor agrícola estamos estableciendo una parcela de café a sombra y tenemos por ejemplo la propuesta nuestra para el café que puede poner a producir café en menos de un año es que debajo de esos bosques hay un cafetal eso es el área agrícola y esos individuos ya están aptos ya han sobrevivido ya están aclimatados ah que hay mucha sombra y no florece y no produce ah bueno pues vamos a remover sombra y abrir espacios de luz para producir café de mejor calidad en el lugar semillas del propio sitio en lugar de traer así que respuestas al tema agrícola si estamos las estamos haciendo no las quiero comunicar mucho todavía porque estamos en el proceso de hacerlo tenemos un agrónomo trabajando uno de del personal crítico en Casapueblo de los últimos años es un agrónomo obviamente él practica agricultura agroecológica y esa es la que queremos ir descifrando para poderle comunicar al país nuestra experiencia pero esa contestación tiene que venir de otros sectores Bosque Modelo no establece la política pública ni de turismo ni de agricultura ni de educación ni de empresarismo eso lo vamos a hacer nosotros en la mesa lo que establece es el protocolo la herramienta entonces el matiz que si le cambiaron con el lenguaje pues si a mi me gustaría que hubiese sido más categórico así me hubiese gustado pero no salió así de categórico pues lo digo yo categóricamente con el micrófono y establecemos la política pública y le decimos al país por donde irnos yo no me voy a suscribir a la ley si alguien sabe desobedecer leyes somos nosotros y fíjense que estábamos promoviendo algunas históricamente la designación de reservas naturales y de bosque ha significado la separación de la gente de estos espacios y que se desocupen estos espacios por las comunidades el Bosque Modelo integra comunidades han permanecido ahí y si es que sí que me parece que la tierra es de la gente el 90% del Bosque Modelo es del pueblo de Puerto Rico es de gente de individuos nadie los va a sacar nadie los va a separar ¿y cómo ha habido un proceso de integración de sus saberes? bueno el primer el primer principio es decir mira yo no vivo en una tierra baldía yo vivo en un bosque lo primero es reconceptualizar y que la gente esté consciente de que está viviendo y que hay un paisaje que lo que él haga tiene consecuencias en otro sitio y es un asunto de responsabilidad porque salen las aguas que llegan acá pero la transición tiene que haber un cambio cultural y eso no se da inmediatamente o sea no va a ser el bosque perfecto pero es con la gente y en ese sentido fíjese que las tierras uno piensa en que la conservación es mal negocio y ya yo les probé que con la luminaria construirla y demás es un buen negocio conservar y hacer una industria de esas en el área en el área de conservación ahora las tierras de estas personas que la venden a quemazón dicen no esto es una tierra baldía mire no es una tierra baldía yo vivo en un bosque nosotros le hemos agregado un atributo a esas tierras que le suben el valor de la propiedad a la gente cuando todo va devaluándose por ese atributo así que en ese sentido queremos como cambiar esos paradigmas e insertar la gente activamente a ser más responsables por eso necesitamos las radios por eso necesitamos comunicarnos y en la medida en que haya más participación pues más fuerte será ese bosque pero va a haber muchos conflictos va a haber gente que no que mantiene la cultura de destruir pues nosotros tenemos que promover la cultura de conservar y ser feliz dentro y la cultura de la responsabilidad colectiva esa es la que aspiramos promover había son dos preguntas y una más saludos saludos nosotros somos parte de nuestra escuela en el centro de Loíza y nos integramos una comunidad en Parcelas Vieques que actualmente los pescadores están tratando de crear conciencia y regar la voz ya que la comunidad si llueve se inunda debido a que produjo una mala planificación uno de los tubos de desagüe salía las mismas aguas que ellos pescan y la misma comunidad lo tapó claro al taparlo cae un aguacero más de dos días entonces mi rol como educador en estos espacios es que a veces la comunidad quiere hacer ruido pero a veces no sabemos organizarnos bien porque por eso te pregunto ahorita como tú logras integrar esfuerzos porque ese producto del desgaste lo estamos viviendo y en ciertos momentos de lesiones cuando se aparecen otras personas a veces se logra que algunos periódicos muevan la voz pero está el desgaste entonces claro al verlos ustedes pues uno se llena de esperanza entonces se puede pero existiría no sé tácticas herramientas para ser más efectivos cuando tienes una comunidad que aunque tenemos un mismo pensar nos tenemos una misma meta en el desgaste hermano nos fatigamos entonces yo sé que nos toca a nosotros generar esa esa respuesta pero si tú pudieras compartir algo aquí no sabes por eso puse la foto de la plaza con una sola persona ese es el peor de los escenarios bueno podría ser que no fuera nadie pero uno está bien cerca de eso mire cuando decía ciencia cultura y comunidad ciencia me refiero al conocimiento yo creo que ese conocimiento puede ser tradicional puede ser conocimiento científico hay diferentes maneras de derivar conocimiento y la sabiduría dentro de la comunidad hay que enriquecerla con sabiduría externa que se puedan poner de acuerdo y afinar lo que es el problema y lo que es el conflicto de entenderlo y poder hacer una disección de la minería la disección del gasoducto la del bosque porque también es para proponer para hacer cosas uno tiene que prepararse y eso pues permite a sectores juntarse que tienen conocimiento y ahí tú empiezas a construir comunidad pero con ese conocimiento solo pues no es suficiente hay que integrar la gente y hay que crear espacios donde pueda haber participación de otros en el caso nuestro cuando enfrentamos la minería el crear espacios para otros fue el concierto patria adentro creamos espacios para los que bailan creamos espacios para las mamás que hacían el vestuario creamos espacios para los músicos creamos espacios para que quien comunicara no fuera una persona con un micrófono solo sino que lo dijera cantando tú usaste la comunidad pero ahí creas esta comunidad amarrándote a la cultura si la cultura de la comunidad pesquera pues hay que aumentar esa identidad y aprovechar la identidad del pescador pienso yo de arraigo y fortalecer ese renglón yo creo que hay ese es uno de los sectores más abandonados igual que el café los pescadores están como abandonados y marginados entonces pues como uno rescata eso para construir autoestima entonces en esa medida pues se van juntando sectores piensen que puede haber uno como pueden haber muchos de pronto no sé si eso te ayude ¿verdad? 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 el enfoque uno no debe excluir gente pero sí debe poner la mira en quién poner la energía y si vienes de la nueva escuela pues de la nueva escuela me dijiste ¿verdad? de nuestra escuela perdón de nuestra escuela pues sabrás que la parte de educación por ahí es que eso es lo mismo que hacemos nosotros con el bosque escuela es el concepto de educarnos cuando yo hablo de ciencia el conocimiento ese es el proceso de educación de prepararnos de tener argumentos de pero como decían hay que tratar y hacer diferentes cosas a ver que salen hagan una fiesta una fiesta para juntarse y y y celebrar algo tienen que identificar alguna victoria que puedan lograr algún asunto que se puedan poner eso es lo que decíamos nosotros algún asunto que se puedan poner de acuerdo y que lo puedan resolver y celebrarlo las pequeñas victorias y construir sobre ellas bueno pues para hacerlo no traten de resolver el problema mayor de primera instancia vamos a identificar asuntos que si nos podamos poner de acuerdo y resolver eso en ruta A en ruta a resolver el problema mayor a veces queremos resolver el problema mayor primero yo creo que la estrategia nos dice que debemos ir verdad escalando el bosque modelo es un perdaño no lo resuelve pero va en ruta A atender estos asuntos muchas gracias quiero agradecerles a ustedes estamos en Casa Pueblo a la orden de lunes a domingo todos los días de la semana de 8 a 4 estamos en las redes sintonizan Radio Casa Pueblo consuman café madre isla por supuesto para que auspicien por solidaridad consumir café es una forma de apoyar usted recibe café y el ingreso pagó empleo y trabajo de la gente así que me preguntan cómo ayudar esa es una le agradezco y felicito a la asociación de estudiantes me sorprende grandemente el nivel de organización y las atenciones antes y durante todo el evento así que muchas gracias a usted a mí que me gusta hacer papelones este quedó grabado ahí